Chico 2000, casa de J Ya, me voy sentando Como cuesta ir ahora a la moda Con tantas alarmas en tiendas de ropa Muchos van como que el dinero nos sobra Pero nunca sobra, ahora me falta tiempo Para acabar mis obras, no hay material Si no se cobra, me pongo negro Vendiendo el tiempo, lo tengo puro Lo vendo en horas, el día oscuro Taqueo sin compas, no da para más Que para dos días, hace a la semana Yo juego disfrazarme con harapos Es que estoy tan soy guapo Muchos chupapollas hacen su trabajo por tener más gastos A mi me sobra, nunca doy abasto Cubriendo agujeros, cerrando cortos Cortan eres mi rastro Cuidado yo no me arrastro Tienes en tu mente subliminalmente lo que es plástico Voy dejando rastro, pintura, colilla, humo de tabaco Todo pasa por mis manos Intentando cambiar hábitos por sano Sube al bus de mi cáliz donde se vierte mi mente en locura Sujeta mi cruz, se le comporta mi nariz Es que todo vuelva a sacar mi dulzura Mi luz cada vez más oscura, negra, solo brilla lo que ya brilla de por cima en sí misma No puedo hacer más de mi magia, si no puedo alabar tu fluorescencia Su real actividad me toca como pétalos de una flor marchita Se me caen las uñas, se me contran las encías Quítame este sabor a sangre La miel me da caries Enciéndeme con el fuego de aries La primavera nazca en mi ser Traeme nuevos aires No aguanto más este olor agrio a vinagre Pensaba en pillarme Baciando los estantes Usando aunque nunca es bastante lo que traigo para darte Que sea desde dentro superficialmente como con que juntarte Desnuda conmigo y con aire caliente Sin duda estoy frío, pero paico para encarteliente Puedes derretirme con solo mirarte Se me ocurren tazos, frases Me inspiras el arte Hoy solo sé rimar fácil No quiero complicarme Si no hay un stop en mi mente, ¿qué hago? Si no hay un stop en mi mente, ¿qué hago? Si no hay un stop, ¿qué hago? Se lo pongo yo Como cuesta era ahora la moda, ¿no? Igual soy yo y nada cambió Como cuesta, ¿no? Como cuesta Cámbelo, amor Chicos, dos mil